Hola a todos, sean bienvenidos a ensalada de videos, bienvenidos a mi casa. El día de hoy estamos preparando unos ricos y deliciosos jugos verdes. Acompáñenme a mostrarles como yo preparo mis jugos verdes para comienzo del desayuno con mucha energía. Bien, por acá vamos a nombrar lo que tenemos. Por acá tenemos apio, piña, jengibre, hojas de acelga, limón, hojas de menta, también tenemos el perejil, pepino, el keol rizado, el okol rizado, como le dicen. También tenemos espinaca, pero esta espinaca es una espinaca que yo compro en las tiendas asiáticas. Es diferente a la otra espinaca que generalmente venden en todas estas tiendas. Por acá les estoy mostrando el apio y a mí el apio me gusta ponerle sin hoja, pero en ocasiones también de igual manera le pongo con hojas. Miren, les estoy mostrando aquí los vegetales, todas las hojas verdes que consumo yo durante la semana. O le voy también cambiando, a veces también hago jugos de fruta, pero generalmente lo que más tomo yo es un batido verde. ¿Y por qué batido? Porque tanto de aprovechar la pulpa o la fibra del smoothie es mucho mejor. Miren, para hacer este batido lo que tenemos que usar es a piña, que es una fruta tropical, dulce y jugosa. También el apio, vegetal crujiente y bajo en calorías. Hablamos del jengibre, raíz picante utilizada por sus propiedades antiinflamatorias y digestivas. También tenemos las hojas de acelga, verdura de hoja verde, rica en vitamina A, C y K. Además de minerales como magnesio y potasio, súper interesante. El limón, cítrico ácido, excelente, fuente de vitamina C y antioxidantes. La hoja de menta, hierba fresca, aromática, que aporta un toque refrescante y beneficioso digestivo. El agua nos hidrata bastante. El perejil es una hierba aromática rica en vitaminas A, C y K. Aporta sabor y decoración a los platos y tiene bastantes propiedades antioxidantes y digestivas. Se usa fresco o seco en muchas recetas y en esta ocasión yo lo uso en mi batido. La manzana verde es una fruta crujiente y ácida, rica en fibra y vitamina C. Es refrescante y se usa en ensaladas, postres y como snacks saludables. El kale o col rizado es una verdura de hoja verde rica en vitaminas A, C y K. Además de minerales como calcio y hierro, es conocida por sus propiedades antioxidantes y es popular en ensaladas, smoothies y como snacks saludables. Muy recomendado. El pepino es una hortaliza fresca y crujiente, rica en agua y baja en calorías. Es ideal para ensaladas, smoothies y como snack hidratante. La espinaca, rica en nutrientes y con un sabor suave. Es ideal para smoothies. Aporta vitaminas A, C y K. Además del hierro y antioxidantes. Mejorando la salud y el bienestar general. Su textura tierna se mezcla fácilmente. Creando bebidas verdes deliciosas. Recuerde de lavar súper bien o desinfectar todo lo que les estoy mostrando acá en este video. Las hojas verdes, las frutas. Es muy importante desinfectarla antes de preparar este batido. Yo lo hago con un desinfectante que venden en la tienda. O también lo hacemos con vinagre o baking soda. Ahí está a su gusto como usted va a desinfectar todos estos vegetales. Se guardan en el refri, en un recipiente que permanezca cerrado. También recuerde de secar todas estas hojas antes de guardarlas. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Recuerda que cada desafío es una oportunidad de crecer y aprender. Nos despedimos y hasta la próxima. Se despide Ensalada de Video y los quiero mucho.